Pemere en cada menudo en el kilolit Pemilují, uénele, como asinoa Rrrrrrrrrrr, ya idea bebe Naste así que, malúan es, lo confesí que Pueden llabure, baluane, no plus ike Yogotak, loeane, ike yi No paselak, baluane, lege sugo Yogotak, loeane, ike yi Na osalak, baluane, lege sugo Yogotak, loeane, ike yi Pueden llabure, baluane, no plus ike Yogotak, loeane, ike yi No paselak, baluane, lege sugo Yogotak, loeane, ike yi Na osalak, baluane, lege sugo No paselak, loeane, no plus ike Pueden llabure, baluane, no plus ike Yogotak, loeane, ike yi No paselak, baluane, lege sugo Yogotak, loeane, ike yi Na osalak, baluane, lege sugo Yogotak, loeane, ike yi Na osalak, baluane, lege sugo Yogotak, loeane, ike yi Na osalak, baluane, lege sugo Yogotak, baluane, lege sugo